¡Sin Destino! Así que bueno, vamos a hacer lo que peor sabemos hacer Que es fastidiar a la gente Y salir a conseguir nosotros Así que bueno, Marce, si nos seguís No pongo un peso, no pongo Ni me dan un peso Quiero aprovechar este momento Quiero aprovechar este momento Y en realidad decirles El motivo por cual estamos acá Y por favor no sientan Que es un cliché, ni que es un pensado Pero la realidad Por la cual hacemos Juego Psicótico Sábado Tras sábado Día tras día, pensamos En esto Es por ustedes, nuestros oyentes Muchísimas, pero muchísimas gracias ¡Vamos! Muchísimas gracias Gracias a ustedes, gracias señores ¡Esto es demasiado psicótico! ¡Esto es la fiesta! ¡Se puede! ¡Se puede! Estamos con los chicos de Dula Biule Que nos van a contar un poquito Qué es lo que tenían pensado para esta noche Cómo vienen saliendo las cosas Y bueno, cómo piensan seguirlo Bueno, esta noche preparamos Más de 20 pizzas La verdad que nos sorprendió La cantidad de gente que vino Pero creo que están alcanzando, ¿no? Medianamente A media pizza por persona estamos llegando Chicos, cuéntenme por favor Cómo son sus nombres Y qué instrumento tocan Hernán toco la batería Bien Bernardo es mi nombre Y toco la guitarra, el piano y canto Juan es mi nombre Y toco la guitarra Yo me llamo Facundo Soy bajista y hago coro A ver Yo conozco Una mínima historia de cómo surgió el nombre de la banda Pero me gustaría Lo veo parecido a Hernán Hernán, pará, ponete Cambiate de lugar Pará, pará Pará, son iguales Pará ¡Son mi hermano! ¡No! Cómo surgió el nombre Y creo que la persona indicada para decir esto Es Hernán Estábamos haciendo culipatía en un momento Uno dijo Cuidado, tenés cuidado con la roca Otro se queda No, pero ¡Dura! ¡Dura! ¡Viule! ¿Qué? Tuvo un nombre para una banda de rock ¿Vos qué podés tocar? Yo la guitarra, yo el bajo, yo hago coros Dijo él La batería que yo Y así se formó la banda Básicamente en un viaje heresado Es espectacular A ver, más allá de la banda La vida personal ¿Cuál es tu talento? Te podés cruzar los pies por atrás de la cabeza Te sale dar la vuelta carnero Al revés Carnero al revés Carnero al revés Que también se conoce como Dula Viule Dula Viule Exacto De ahí viene Exacto ¿Vos? Me sale muy bien el Repuglia de las empanadas En un tiempo casi récord Y cuando pedís helado pido un cuarto Y cucuruchos aparte y los relleno como si fuera heladería profesional Fantástico ¿Y qué haces tocando en una banda? Vos no tenés que labrar en una heladería La tengo Sí, la tengo Llama Dula Viule y al cucurucho sale 10 pesos Gracias Y estamos todos invitados Mi nombre es Juan Tocora de la guitarra Y tengo un gran talento Bailo como Piquín Igual que Piquín O mejor No sabe quién es Piquín Nadie ve el programa de Tinelli Enfocame acá Nadie ve el programa de Tinelli Y él tiene el sodape como el del loco ese ¿Viste que tiene una renuncia? No sé, digo No sé que estamos con el tema del baile Yo colecciono cosas Y hace coros No, no, nada más Yo colecciono cosas Es mi gran talento Ah ¿Qué colecciona? Vale, vale, vale Me gusta Cosas, boludo Cosas ¿Pero qué tipo de cosas? Pañales Eh... Sallet de leche ¿Sallet de leche? ¿Siguen siendo leche o son yogur ahora? No, no Los lavo Los lavo bien Y los tengo en una vitrina Vale, vale Me gusta, me gusta Bueno Tiene un sallet de 1985 Alfonsine se compraba en Australia, ¿verdad? No, no Verdad, verdad Verdad Y bueno, seguimos con la banda de Dura Viule Está acá con nosotros Nada más y nada menos que Nuestro ídolo Es nuestro modelo a seguir Uno de los integrantes de Pueblo Psicótico Queremos preguntarte Vas para atrás Si es un modelo a seguir, vas para atrás Queremos preguntarte, Negro ¿Cómo la estás pasando? La verdad que la estamos pasando bárbaro Hay muchas bandas que se vienen de vuelta Está tocando Dula ahora ahí adentro Mucha gente Ayer no pude dormir ¿Muchos nervios? Muchos nervios Muchas cosas que pasaron por mi cabeza Expectativas Expectativas Cosas que pasaron y decir Loco Lo estoy viviendo Ya llegó Lo estoy viviendo ¿Dónde mierda está, Negro? Uy Uy, la concha de Negro ¿Cómo andan? Nos contaba el Negro Que muchas expectativas, muchos nervios Llego el día ¿Qué es eso para ustedes? Esto es Es En cierta forma Es La maduración De la adolescencia Pero que no madura Que todavía son más pendejos Osea Cuando pensabas que ibas a estar en una posición En la cual ibas a estar más arriba Es una retrotracción a la pubertad Son los 20 de los 40 Claro Los 20 de los 40 Pero teniendo 28 Para que se hagan una idea Estoy jugando con caca ahora Bueno, cuéntenos por favor ¿Cuáles son las bandas que se vienen? Ahora está tocando Dula Después viene Burkina Y después viene Tierra Luis, Chupito ¿Qué se siente ser la estrella número uno de Pueblo Psicótico Y tener a estos súbditos detrás tuyos? Escuchame una cosa Porque realmente tenés muchos fanáticos detrás de la radio Que te persiguen Que te siguen vía Facebook No sé ¿Qué se siente ser una estrella de la radio? No, mirá Yo soy una persona que siempre tuvo perfil bajo Así que la verdad no Como todo negro Exactamente porque venimos de una racha bastante jodida en la historia de la humanidad No, yo tengo mi perfil bajo Yo siempre hago las cosas por atrás Porque me encanta mucho hacer las cosas por atrás Me encanta mucho hacer las cosas por atrás Es muy bien lo sabés Sí Tengo ganas de hacer un ping pong de preguntas y respuestas Negro Churrasco o milanesa? Milanesa Tenis o ping pong? Ping pong Blanco o negro? Negro Listo, bueno A ver No sé si llegué el indicado Para hacerle preguntas a Jonathan Porque es mi hermano Va a ser más que personal esto Jonathan ¿Qué se siente ser el payaso De pueblo psicótico? La verdad que es algo natural Es algo natural completamente No lo asumo como el payaso Sino como que soy el que dice las cosas que los demás piensan Y nos animan a decirlo porque no tienen huevos Y no me importa quedar mal Porque al fin y al cabo termino garchando más que los demás Te la vas a tener que tragar Para no ensuciar la camioneta Suéter o pullover? Suéter con escote en B Gorra o boina? Boina Bañarse una vez por semana o todos los días? Una vez por semana Pimpon de preguntas y respuestas con Camilo Camilo Chalín o bufanda? Bufanda Zapatos o sandalia? Zapato Plástico o carne? Plástico Ha decidido el plástico Camilo, muchas gracias No de nada chicos Che los quiero Los quiero Más allá de que no son difamados Los quiero Ay nos quiere Camilo que buena onda Tomatela Camilo Cuerto 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 Vamos así con el ping pong Con mi compañero Lucas Que se siente ser el mala onda de nosotros dos? Que bueno es lo que nos toca viste? Cada uno tiene una trayectoria por detrás que lo deja marcado para toda la vida Pimpon Nalgas o pechos? Las dos Depende si viene o se va Verduras o carne? Carne Plástico o carne? Carne Asado o brocheta? Asado Pastas o chinchulines? Asado Auto, coupé o cinco puertas? Asado Color del auto blanco o negro? Asado Se le gusta el asado, se le gusta la carne Bueno Luquita Gracias a vos eh, campeón Es buena onda, es buena onda Sin Destino Prado Estamos con los chicos de... Ah? Estamos con los chicos de Burkina Es una banda cadarralera Vamos a pasar el micrófono de mano en mano Que cada uno se presente Que diga que instrumento toca Hola soy Fony Dejame tu mensaje No, toco la guitarra, canto en Burkina Y estoy desde los comienzos Me llamo Facundo Tengo quince años No, toco el teclado Vivo en Temperley Pero bueno, hace cuatro años que... Toco el teclado Mi nombre es Diego Toco el bajo Y soy de los Cardales Hola, yo soy Facu Bupé Este... Estoy en Burkina desde verano del 98 Y bueno, toco la guitarra Y me estoy quedando pelado, boludo Tincho Toco la batería Estoy desde los comienzos Acá con... Con el socio Y bueno, buena onda Grande pueblo psicótico Una bestia A ver, las expectativas que tuvieron ¿Se están cumpliendo? ¿Falta cumplirlas? Muy buena pregunta Si, la verdad es que... Estuvimos... Anseando esta noche Muchas expectativas Y ahora cuando termine la banda De los chicos acá de Temperley Vamos a meterle mucha ficha Y a romper la noche, no? Con mucha expectativa Muy bien, para terminar la nota Pimpón de preguntas y respuestas Con cada uno de los... De los enterantes de la banda Rapidito Una sola para cada... Una sola para cada uno ¿Tanga o culote? Culote ¿Blanco o negro? Blanco ¿Ojotas o pantuflas? Pantuflas ¿Peluquín o bisoñé? ¡Peluquín! ¿Guitarra o bajo? Blancanieves y los 7 nanitos ¡Los 7 nanitos! Gracias chicos ¿Cómo estoy disfrutando esta fiesta? Bárbaro, bárbaro La verdad las bandas Poderosísimas La gente del pueblo Se porta espectacular Dos fernés por 30 pesos Que no pasa en todos lados Dos gancias por 30 pesos Disculpame ¿Te conocemos de algún lado? A mi me parece conocido este muchacho Yo la veo que era conocida Creo que lo tengo bastante visto Es un matemático experto Adrián Paenza se queda muy corto al lado de él Así que bueno Vamos a pedirle que nos diga En un segundo La ecuación resolvente La ecuación resolvente es igual a Menos b más menos la raíz cuadrada de a cuadrado B cuadrado menos 4 para por c sobre 2 para Perdón Me considero un ignorante Pero eso no es la función cuadrática No, la ecuación resolvente es la ecuación cuadrática Burro El problema principal con las exportaciones Es que no se consiguen consoladores Por ningún lado Yo no soy habitué de esos temas Pero Tengo un conocido que sí Así que Bueno Como quiera que te llames Te puedo hacer Un ping pong de preguntas y respuestas Alá Muy bien Te vamos a preguntar sobre moto o bicicleta Bicicleta Camisa o suéter Suéter Calzoncillo o zunga Zunga Alcohol o gaseosa Pistola Pistola Palabras impactantes de... Una en la galera La zunga Con o sin trompita Con Estamos con los chicos de Tierra de Fuego Fernando y Nacho Que son los encargados esta noche Ni mas ni menos que de cerrar con su show Chicos cuéntenme un poquito Cómo se preparan Qué es lo que tienen pensado Y nos van a sorprender Cuéntenos Eh... Bueno, estamos tomando de las ocho y media de la noche Eh... Estamos carneando algo ahí el fondo Sí, sí Eh... Y charlando la lista Bien, escuchando a Dura Viule Bien, lo estamos pasando muy bien la verdad ¿Qué les pareció la fiesta hasta ahora? ¿Les gusta? ¿Todo bien organizado? Nos están tratando muy bien Muy bien afitrenados por los muchachos del pueblo Sí, 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 sí Bueno Nos estamos acostumbrados a que nos traten tan bien Así que es como una sorpresa Bueno, excelente Mejor aún Por último ¿De dónde son chicos y qué instrumento toca cada uno? Florida, Provincia de Buenos Aires Yo iba a Zona Norte Pero esto está más al norte Sí, sí No, recién quedé como un gil con eso Así que eh... Yo soy de Zona Norte Sí, esto es más al norte Me dicen Eh... Bueno, guitarra y voz Bien Yo toco el bajo Y mi hermano Agustín toca la batería Que está adentro... Sí, me dijeron que Agustín estaba ahí En medio de una jineteada Sí, sí, fue Bueno, chicos, les deseo mucha suerte Y estamos ansiosos por escucharlos Bueno, muchas gracias Gracias a todos ¿Qué hacen ustedes acá, loco? Ustedes nos han difamado de nosotros, ¿entendés? O sea, nosotros somos un programa de radio de serie No, 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 no Vos, vos Nos han difamado, loco Y el resto se difamaron solos Cuando fueron a ver... Todos mal con ustedes Venden la chapa de rockeros en la radio Y al final son estrellas de pop ¡Loco, loco! Pero vos no entendés nada Vos no entendés nada de la música Camilo, Camilo Camilo Esta noche Falta algo para culminar la noche Y no lo veo Y sé que no va a estar ¿Qué? Pero la pregunta te la tengo que hacer igual Ah... Psycho Marta ¿Cuándo vamos a volver a disfrutar de Psycho Marta? Psycho Marta Disculpame Disculpame Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Psycho Marta En breve Aquí con nosotros tenemos a Gonzalo y Fernando Que son quienes hacen la columna Freak En el programa Vamos a ver qué nos pueden contar un poquito ustedes ¿Qué programa? No tengo ni idea ¿Qué programa? ¿De qué programa estamos hablando? No... ¿Qué fiesta es esta? ¿Quién sos? Hay un programa de radio acá, ¿no? ¿Cómo va a ser programa de radio? Estás filmando, papi No, pero esta fiesta, ¿de quién es? ¿De qué programa de radio es? A mí me dijeron que iban a tocar un par de bandas de cumbia Pero hasta ahora... Nada No, no, pero ¿cómo se llama el programa de radio? ¡Pueblo psicótico! Ese es el programa del que yo estoy ¿Ese mismo? Qué casualidad, man ¿Cómo caíste acá? Yo soy Fer Yo te... Técnicamente esta es mi fiesta Andate de acá Eh... Yo soy como Batman y él es Robin Eso no es bueno Sí Para él no es bueno Para mí sí Bueno, señores La cuestión es la siguiente Porque... La nota esta en realidad Eh... La han solicitado estos muchachos Yo quiero ver por qué solicitaron una nota Y aparecer ustedes en nuestro canal Porque... Bueno, la cosa es así Nosotros queremos organizar un apocalipsis Eh... De... De los Velociraptors Nosotros somos amantes de los Velociraptors Eh... Tenemos una fundación Salve a los Velociraptors Yo tengo una banda que se llama Los Velociraptors del Apocalipsis Me parece que a este chico le gustan los murciélagos, eh? Che, vos muchacho ¿Por qué tenés ganas de aparecer en nuestro canal? Primero porque esta es mi fiesta O sea, yo estoy en el programa de radio O sea, yo tengo que aparecer En algún momento Pueden editarme con Photoshop Para que aparezcan los footage de adentro Tipo cuando entran los chicos y dicen Hola, somos pueblo psicótico Pueden pegar mi cara por ahí al fondo Lo podés editar como que tienen amigos, ves? Una consulta de un ping pong de preguntas y respuestas Van a ser dos preguntas simples para cada uno Este... ¿Mujeres o computadora? Velociraptors ¿Velociraptor o ternero? Super Saiyajin ¿Super Saiyajin o Namekusein? Mujeres en la computadora No, pero no son, Frick Chicos, bueno, muchas gracias, Leopold Y todo esto Auspiciado Por... Tu lugar bien lejos del erotismo Acordate Acá sí que lo se coge Siiii Estamos concluyendo lo que fue la gran fiesta aniversario de Pueblo Psicótico. ¿Qué te pareció la fiesta? Me encantó. La verdad que los chicos no se quedaron atrás, los chicos no se quedaron adelante. Perdón, perdón. Pará, 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 pará. Perdón, disculpa. ¿Quién es? Me des 10 pesos. ¿Qué pasó acá? Te suplantaron, Güelen. Creíamos que eras insuplantable y te suplantaron. Me confundís con un palo. Me confundís con un muchacho que no soy yo. Pero bastante coqueto. Pero convengamos que era igual a vos. Me debes 10 mangos, Sorete. Encima le debes plata vos. Encima también eso, ¿entendés? Es igual a vos, man. Y así fue toda la noche. Toda la noche con la fiesta de Pueblo Psicótico. Genial. Yo creo que la fiesta fue un éxito. Esperamos que el próximo año sea el doble o más que esto. Tampoco hace falta esperar un año, chicos. Lo de Pueblo se puede morir las pelas y organizarlo cada tanto, ¿no? Porque la verdad estuvo muy lindo. Estaría muy bueno. Muy lindo, muy lindo. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. ¡Oh, yeah!